Voy a contar rápidamente también, uno donde escribe este Pepe Escobar, una pieza muy interesante, dice mira, mienten, engañan, roban, bombardean y manipulan. Los psicópatas salmúdicos no solamente están obsesionados en lanzar fuego contra el eje de la resistencia, sino que ahora también van en busca de los intereses nacionales rusos. Y esto dice Pepe, mira, ya se puede argumentar que la noche de represalia balística de Irán, una respuesta mesurada a las provocaciones seriales de Israel, tiene menos consecuencias para la eficacia del eje de la resistencia que la decapitación de los dirigentes de Jezgulá. Aún así, este mensaje fue suficiente para poner frenéticos a estos psicopatológicos salmúdicos. A pesar de todas sus negaciones histéricas y de la manipulación masiva, el papel higiénico de hierro y el sistema Arrow se han vuelto de facto inútiles. El CGRI, que es la Guardia Revolucionaria Islámica, informó que este lanzamiento de misiles ya había sido inaugurado por un solo hipersónico FAT-2 que había destruido el radar del sistema de la defensa aérea Arrow-3, capaz de interceptar misiles en la atmósfera. Fuentes militares iraníes, bien informadas, habían informado que los piratas informáticos activaron un modo de ciberataque pesado para interrumpir este sistema Iron Dome justamente antes del inicio de la operación. El CGRI finalmente confirmaba que aproximadamente 90% de los objetivos previstos habían sido alcanzados, y esto implicaba que cada objetivo debía de ser visitado por varios misiles, algunos de ellos fueron interceptados. Es objeto de amplia especulación cuántos F-35 y F-15 fueron finalmente destruidos o dañados en estas dos bases aéreas, una de las cuales que es Nevatim en el Negev se volvió literalmente inoperante. El acuerdo militar entre Irán y Rusia, parte de la Asociación Estratégica Integral que se firmará pronto, estaba en vigor y el CGRI había utilizado este bloqueador electromagnético ruso recientemente suministrado para poder cegar estos sistemas de GPS de Israel y la OTAN, incluidos estos aviones estadounidenses. Esto explicaba que la cúpula de hierro se estrellaría en el cielo nocturno, pero aquí hay que enmarcar la represión de Irán como un causus belli. Nada de esto ha cambiado sucintamente la ecuación de la disuasión. Israel sigue bombardeando el sur de Beirut, y este patrón sigue siendo el mismo porque cada vez que reciben un ataque, ellos gritan de dolor o se quejan como bebés molestos, mientras que su maquinaria de matar sigue funcionando, con civiles desarmados como objetivo privilegiado. Es lo que hacen amigos, o sea, aquí no se puede negar, las imágenes están ahí a la vista de todo el mundo. Así que estos rocíos democráticos nunca se detendrán, no se detendrán, desde Palestina hasta Líbano y Siria a través de Asia Occidental, conduciendo a la respuesta a la noche balística de Irán. Irán ya se encuentra en una posición geopolítica y militar extremadamente difícil, por no hablar de la geoeconomía, y todavía están bajo un tsunami de sanciones. Obviamente que los dirigentes de Teherán son plenamente conscientes de esta trampa que les está entendiendo el dúo sionista talmúdico estadounidense que quieren atraer a Irán hacia la guerra total. Porque Jake Sullivan, uno de los incondicionales de este dúo de Biden, que realmente dicta la política estadounidense en nombre de sus patrocinadores, considerando la patética condición de este zombie de la Casa Blanca, prácticamente lo explicó y dice, hemos dejado claro que habrá consecuencias, severas consecuencias, por este ataque. Trabajaremos con Israel para asegurarnos de que así sea. La noche de la represaria se está utilizando como un caosus ben. Estados Unidos e Israel ya están culpando a Irán por la posible megaguerra que se avecina en Asia Occidental, pero esta guerra es el santo de los santos, al menos desde los días del régimen de Chiani, hace dos décadas. Y sin embargo, Teherán, si así lo decidiese, ya tiene lo necesario para arrasar a Israel. No lo va a hacer porque el precio a pagar es insoportable, ellos también van a desaparecer. Incluso si estos psicópatas talmúdicos y ellos finalmente consiguiesen su deseo, una posibilidad remota, esta guerra, después de la devastadora campaña de bombardeos, solo pudiese ganarse con una gran cantidad de tropas estadounidenses en el terreno. Cualquiera que sea la propaganda que se está extendiendo en el mundo de los think tanks y de los medios de comunicación controlados por ellos, esto no sucederá. Sin embargo, la marcha de la insensatez continuará sin interrupción. Este proyecto sionista, que es un abrazo mortal entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pero con un diferencial potente. El respaldo de Rusia y más atrás de China. Estos tres son una triada clave en el tema de los BRICS. Están en la vanguardia de intentos de construir ya un mundo nuevo, justo y multinodal. Y no es casualidad que sean las tres principales amenazas existenciales para el imperio del caos, las mentiras y el saqueo. Ahora, este proyecto se está yendo al garate de la historia, en este orden internacional basado en reglas. Está enterrado para siempre en este suelo negro de Novorosilla, el verdadero frente principal de la guerra ucrania, donde la nueva encarnación de las guerras eternas es Irán. Y al mismo tiempo, Moscú y Pekín son plenamente conscientes de que cuanto más se estanque excepcionalizan en Asia Occidental, más margen de maniobra tendrán para acelerar este vaciado del tambaleante leviatán, que viene con la Gaza en el Litani. Bueno, a Jezbollah lo que le espera es un periodo bastante difícil. Los recursos, que son especialmente el suministro de armas y equipo militar a través de Siria y por aire desde Irán hasta Líbano serán cada vez más escasos. Así que compararse con una cadena de suministro ilimitada de Israel desde Excepcionalistán, es decir, Estados Unidos, por no hablar de las toneladas del dinero. La inteligencia israelí no es precisamente mala, puesto que los comandos se adentraron en secreto en el territorio de Jezbollah para recopilar información sobre la red de fortificaciones. Y cuando lleguen a las zonas pobladas al sur de Líbano, si es que lo hacen, van a bombardear con artillería pesada estas zonas residenciales. Esta operación bien puede llamarse Gaza en Litani. Se llevará a cabo solo si se logra descifrar la compleja red de Jezbollah en el sur de Líbano, lo que es un sí importante. Y Jeffrey Sachs, a pesar de todas sus buenas intenciones, llegó tan lejos como pudo al caracterizar a los israelíes como bad hombres extremistas judíos. Prácticamente toda la mayoría global ahora es consciente de ello, ¿no? Esto es lo que comenta Jeffrey Sachs en un videoprograma que estuvo con este George Napolitano. Y lo que viene a continuación en esta planificación talmudicacionista conservadora puede incluir a una espantosa operación de bandera falsa, posiblemente después de las elecciones presidenciales estadounidenses, por ejemplo, en un buque de la OTAN o tropas estadounidenses en el Golfo Pérsico, para poder encerrar a la nueva administración en esta guerra planeada desde hace tiempo por Estados Unidos en contra de Irán. Dick Cheney tendrá un, ya sabes, se va a venir en seco y croara, ¿no? Amigos, Dick Cheney, ¿no? Creo que está respaldando a Harris. Ahora faltan menos de tres semanas para que la cumbre de los BRICS se encazan bajo la presidencia rusa. Y así, en el marcado contraste con el genocidio y las guerras en serie en Asia Occidental, Putin y Xi Jinping van a estar de pie junto a la puerta abierta en nombre del BRICS Plus. Y dando la bienvenida a decenas de naciones que están huyendo de Occidente colectivo como si fueran la peste. Rusia está apoyando plenamente Irán. Y al igual que en el caso de Ucrania, esto significa que Rusia está ya en guerra con Estados Unidos e Israel, porque después de todo el Pentágono está derribando directamente misiles iraníes, mientras que Israel es el estado preeminente de facto de Estados Unidos, apoyado total y fiscalmente por los contribuyentes estadounidenses. La cosa se está complicando cada minuto. Inmediatamente después de la reunión tan importante entre Alexander Lavretyev y enviado especial de Putin a Siria, Ali Akbar Ahmadiyan, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Tel Aviv, se puso en estado de demencia total. ¿Qué otra cosa podía decirse? Atacó los almacenes de las fuerzas rusas en Siria. Y también, bueno, ya también se torsieron. A otros nuevos ahora, en Líbano. Ya hubo una respuesta conjunta de la defensa aérea de Rusia en Siria. Esto demuestra es que los psicópatas salmúnicos no solo están obsesionados con lanzar fuego contra el eje de la resistencia, sino que ahora también van a ir en contra de los intereses nacionales rusos. Y esto puede volverse bastante feo para ellos en un instante. Es una ilustración más de que el nombre del nuevo inmortal juego es Estados Unidos-Israel contra Rusia-Irán. Amigos, se va a aprender. Se va a aprender la cosa de una manera bastante fuerte. Aquí dices, ya el tema de Ucrania ya valió, pero ¿qué viene con esto? Es un nuevo frente donde posiblemente digan, aquí nos vamos a torcer y a va a desgastar a Rusia, ¿no? Dirigente de Medio Oriente, más aviones cisterna de reabastecimiento aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, posiblemente transportando un escuadrón de F-22, F-16, F-15, que el Pentágono había declarado previamente que se desplegarían pronto en la región. Amigos, ya se acabó. Ya se acabó. Se están preparando para el ataque total. Y ahí va. Quizás en unas horas más. Igual y cuando nos despertemos el día de mañana, ya inició. Y ya inició, ¿verdad? A ver, déjenme ir con ustedes. Espero que por favor no se me vayan a estar peleando por acá. Dicen, las grandes fábricas de armamento ruso están en la profundidad del territorio. Y se creía que estaban lejos. Esto estaba creo que a 50 kilómetros al norte de Moscú. Imagínate. Y es donde dicen, ¿cómo demonios llegaron estos drones e hicieron esa devastación? Esto ya inició, amigos. Ahora sí, ya es la tercera. Ahora, no olviden su like. Gracias, General Estrada Basaldoa. Por favor, quien pueda dejar un pulgar para arriba, se los agradeceré. Este, mira, estos de la doble bandera no son confiables. Ninguno, aunque sea presidente, no duden en elegir su verdadera bandera. Estos no son películas, son propaganda, dice Nilton Job. Entonces, ya es tiempo del gran reset. Está por comenzar, aunque es allá. Ojo, todo esto, amigos, estamos informando. Son noticias. Miren, la gran mayoría de la gente es gente buena. Lo que está haciendo Biden, lo que está haciendo Dick Cheney, lo que están haciendo estos, disculpenme, estos planes, como quieran verlo, pero somos seres humanos, ¿no? Bélicos, hasta más no poder. Es muy difícil este tema analizarlo, porque al final, cuando nos ponemos del otro lado, ¿sacaben cómo poníamos estos videos donde todos ellos, este, celebrando en Ucrania, ¿no? Así, ah, celebrando en Tel Aviv, porque estaban haciendo estos rocíos democráticos y demás, esta situación de los viperes y demás. Cuando ocurre del otro lado, también se celebra, ¿no? Te pones a pensar, nos alegramos por el mal cuando dices, pero es que es gente. ¿Qué pasa con los líderes? ¿Qué pasa con las ideas y la radicalización? En un lado dices, ok, es entendible por la situación, ¿no? Y así como la resistencia surge en el imperio cuando está en Star Wars, ¿no? ¿Por qué surgió? Y en muchas películas, como ustedes quieran ver, ¿por qué surgen las resistencias? ¿Por qué hay revoluciones a lo largo de la historia? ¿No? Vamos a dejarlo hasta aquí, amigos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este videoprograma. Gracias por sus comentarios. Pongan un pulgar para arriba. Aquellos que estén en la capacidad de apoyar este canal a través de un superchat, uniéndose como miembros del canal. Aquí a través de mi Patreon también me puedes apoyar. Gracias, amigos, para la Gran Humana MX. Se despide Pablo. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.